¿Qué es la medicina forense? Y actualmente soy maestrante del área de la criminología. En el proceso de formación de la licenciatura recibimos una cátedra que se denominaba así, medicina forense. De ahí nació mi gusto por perfilarme en el rubro de la criminalística y sus áreas afines. ¿Qué es la medicina forense? Te voy a remontar a los años 80 y 90, que es el proceso cuando yo inicié mi perfilación como especialista en materia forense. No había los centros educativos como los hay hoy en día para lo que son los procesos de capacitación, formación, actualización y desarrollo. Entonces, el advenimiento de estas escuelas o de estos centros educativos viene a ser importante y preponderante, porque obviamente van a la par de la evolución que se ha generado dentro de nuestra sociedad. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, hemos visto que en los últimos 10 años la violencia también se ha ido incrementando de manera impactante, de tal manera que dentro de las instituciones que se dedican a la seguridad pública, se requiere cada vez más especialistas en las diversas áreas de las ciencias forenses y nos da pie a que puedan incrustarse al sistema público, tanto especialistas en las ciencias forenses, especialistas en materia de criminalística, especialistas en materia criminológica y ahora con el advenimiento y el desprendimiento de la victimología dentro de la misma criminología, bueno, nos da también la parte para estudiar el proceso victimal, que era algo que en su momento no se había realizado y que actualmente se está generando con los cambios y los procesos en los que nos vamos dinamizando como sociedad. El ámbito educativo cada día se ha vuelto más competitivo, por lo tanto el propio sistema de selección va a ir excluyendo aquellas personas que no reúnan la perfilación adecuada para el tipo de puesto que se viene solicitando, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, de tal manera que va a tener trabajo, creo yo, aquella persona que reúna la calidad en materia de dictaminación y que no solamente tenga eso, sino que tenga los conocimientos necesarios. Tendremos que recordar que los cambios que se vienen generando a través del sistema adversarial nos van a dar una pauta para demostrar el conocimiento que se tiene dentro de estas ciencias forenses y obviamente no va a quedar solamente plasmado en papel, sino que los especialistas vamos a tener la oportunidad en materia de disertación de poder expresar nuestro conocimiento de una manera amplia y en contexto eso puede generar fuentes de empleo de manera privada, de manera pública y en los diversos ámbitos de competencia en el sistema jurídico, llámese sistema penal, llámese sistema familiar, llámese el ámbito jurídico civil, donde requerimos un mayor número de especialistas en las diversas materias, no solamente en el ámbito de la criminalística de campo, estamos hablando especialistas en medicina forense, especialistas en documentoscopía, especialistas en materia de siniestros, especialistas en materia de hechos viales, todos aquellos procesos que impactan a nuestra sociedad y que requieren ser investigados a través de un sistema pericial o de una investigación pericial. Gracias.